Uno le preguntaba a Leandro, ¿piensas casarte? Sí. Durante el transcurso del programa le preguntan, ¿piensas casarte? Dicen, no sé. ¿Qué te hizo cambiar, Leandro? Me pregunta. No, ¿qué te hizo cambiar? Cuenta la verdad. Está a la vista. Me pregunta si me casaría ahora ya. Y ahora ya creo que hay muchas cosas, lo que dije anoche, hay muchas cosas por hacer. No, no, pero antes tú respondías con más salida. No, no, siempre he pensado en casarme y siempre he pensado en tener hijos y tener una familia. No, no, sí, pero no lo veía tan lejano, no estaba así dando así balcón en la pelota, así lejos. Y eso fue lo que contesté, que ahora, por ahora creo que hay muchas cosas por hacer. Pero si hablamos de casamiento, yo tampoco tengo las intenciones de casarme todavía, porque ya con tantas cosas me he decepcionado, entonces ya... ¡Qué fuerte! O sea, confíate que yo pienso en casarme, no, no, no.